Están enterados, pero antes de continuar les informo que Quintana Roo continúa libre de casos, por lo que hay un llamado a la comunidad a mantener la calma. Asimismo, la información más reciente de la Secretaría de Salud Federal señala que en México no se han confirmado casos positivos y actualmente no hay casos sospechosos en investigación. Entre los cambios que se han presentado en los últimos días en el escenario internacional se encuentra la declaración del director general de la OMS en la que hizo un llamado a prepararse para una pandemia por COVID-19, el nombre técnico con el cual se ha denominado a este nuevo coronavirus. Otro cambio es la amplia cobertura en medios que ha tenido el caso del brote de coronavirus en Italia. Sobre este punto es importante comentarles que los nuevos casos registrados en Italia, Irán, Corea del Sur y otros países significa que los esfuerzos para mantener el virus en China disminuirán la propagación del mismo, pero no la defendrán. Esto quiere decir también que no se trata de si el coronavirus se convertirá en una pandemia. En los últimos días hemos sido testigos por la cobertura en medios sobre el aumento de casos en Italia, país en donde hasta el momento hay 322 casos confirmados y 11 defunciones por COVID-19. Los brotes comunitarios en este país... ...no han sido implementadas por ningún otro país europeo, en los cuales se han presentado casos importados o asociados a importación, como por ejemplo en Alemania, en donde hay 18 casos, o Reino Unido, donde hay 13 casos, Francia, 14, España. Gracias por ver el video. ...que realizó la Unión Internacional de Pentatlón Moderno. De acuerdo con el sitio oficial de... ...de la organización deportiva, este 2020, la competencia internacional de pentatlón, se realizan los certámenes deportivos o a las actividades de negocio y recreativas en Quintana Roo. Lo que en Quintana Roo hemos realizado es apegarnos a la... ...a quien les doy mi completo agradecimiento por trabajar de la mano con los representantes de la Secretaría de Salud. Otra de las acciones que hemos realizado de manera coordinada, la Secretaría de Salud en Quintana Roo y las autoridades federales, ha sido la implementación del diagnóstico por laboratorio para la oportuna y adecuada identificación de casos importados o de aquellos con necesidad de iniciar protocolo de investigación. Sin embargo... ... ... ...redes sociales, así como spots de radio y televisión con información para la prevención de las medidas de higiene para prevenirlas. También se ha puesto a disposición de la población el número de teléfono para atender el nuevo coronavirus. ... ...al público en el comunicado técnico diario que emite la autoridad federal. Desde el 1 de febrero de este año, en Quintana Roo instalamos el Comité Estatal de Seguridad en Salud y el 11 del mismo mes tuvimos una segunda sesión extraordinaria de este comité en el que participan instituciones de todo el sector salud estatal y federal. Participan instituciones de todo el sector como por ejemplo Protección Civil, Turismo, Educación y más de 20 organismos relacionados con la Nación con la Estrategia Nacional de Atención y estamos implementando acciones de mitigación del riesgo internacional. Entre estas acciones destaca la búsqueda activa de casos sospechosos de la enfermedad con el objetivo de identificar oportunamente casos importados y quiero precisar que no se han presentado este tipo de casos en la entidad hasta el momento. También realizamos el monitoreo activo a través de los servicios de sanidad internacional de viajeros procedentes del extranjero y que pudieran presentar sintomatología respiratoria a su llegada a México, que haga necesario su ingreso a un protocolo de estudio y aislamiento preventivo ante la posibilidad de ser caso confirmado de COVID-19. Sobre este último punto quiero resaltar que la porción epidemiológica estatal ha capacitado, como mencionaba hace un momento, a 1.500 profesionales de la salud en los procesos de atención médica ante casos sospechosos y confirmados así como en las medidas de control de infecciones que prevengan los contagios asociados a la atención de pacientes. La capacitación para más personas del área de la salud es una acción permanente y continua que estaremos realizando. Es posible que en México y en Quintana Roo se requieran acciones de contención pero estas deben ser reservadas para su implementación en un momento dado por la presencia de brotes familiares. La OMS tampoco ha recomendado la restricción de viajes o el comercio internacional y hacerlo de una manera adelantada sin estar técnicamente sustentada en la situación epidemiológica podría derivar en serias afectaciones a la actividad económica así como generar una respuesta poblacional inadecuada que afecte de manera negativa las actividades de protección a la salud en un momento determinado. Existen fases para la atención de riesgos y emergencias de salud las cuales son las de preparación, respuesta y recuperación. En este momento estamos en la preparación la cual incluye el monitoreo de la situación por parte de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria el análisis y la priorización sobre el alertamiento del riesgo por medio de los informes técnicos, los avisos preventivos y epidemiológicos así como los comunicados técnicos diarios que se emiten a las 21 horas del centro del país. Tenemos lineamientos, manuales, protocolos y capacitación a personal de salud así como la implementación de lineamientos estandarizados para la vigilancia epidemiológica. En esta etapa y trabajando junto con la Coordinación General de Comunicación del Gobierno de Quintana Roo tenemos campañas con material para la prevención de infecciones respiratorias en periódicos, redes sociales, radio y televisión. Estamos actuando en esta etapa con base en las directrices generales que marca la Organización Mundial de la Salud y bajo las políticas de la salud. ...y todos dieron negativos para COVID-19. También quiero expresarles que es muy entendible la preocupación colectiva ante la perspectiva de una pandemia global. Pero no dejemos de mirar la historia reciente para evitar caer en el alarmismo. En los primeros 20 años del presente siglo, SARS, H1N1, Ébola, MERS, Zika y ahora COVID han generado reacciones que en retrospectiva parecerían desproporcionadas. El SARS, que también es un coronavirus, tuvo una letalidad del 15%. El MERS también es otro coronavirus, tuvo una letalidad del 35%. El COVID es un 46%. nos preocupemos ante la perspectiva de una enfermedad infecciosa con el potencial de poner en riesgo no es el estornudo de etiqueta que consiste en cubrirse la nariz o poner ángulo interno del brazo no tocarse la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos sucias limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en casas, oficinas, sitios cerrados, transporte y centros de reunión quedarse en casa cuando se tiene padecimiento de respiratorios y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas como fiebre mayor a 38 grados centígrados dolor de cabeza, dolor de garganta y escurrimiento nasal para mayor información sobre el coronavirus también se puede consultar en la página electrónica de la Secretaría que pondremos a su disposición www.gob.mx-salud-documentos-nuevo-coronavirus Bueno, si alguien tiene preguntas, atiendo con la pregunta ¿Cuál es la capacidad que tiene la Secretaría de Quintana Roo para, en dado caso de que esto se convierta como está predestido en pandemia, para ayudar pacientes dentro de la Secretaría de Quintana Roo? Como decía yo en la conferencia, ahorita estamos en la fase de preparación ¡Gob.mx-salud-documentos-nuevo-coronavirus ¡Gob.mx-salud-documentos-nuevo-coronavirus ¡Gob.mx-salud-documentos-nuevo-coronavirus